¡Ah, mira! Digo, a lo mejor me dejan elegir capítulo, pero, o sea, a lo mejor puedo elegir a qué malo me enfrento así, en el orden que quiera, pero no. Orden lineal. Vamos a ver el episodio 1 hasta... cuando sea. Y ya está. El castillo negro. Un... Una especie de camaleón pintor. No veo por qué no. Me gusta lo de tener a los aliados también. Puede dar juego. Y la escena que también corrían los aliados, pues, de esa, mira, pues, no está mal. Tiene cosejas, tiene cosejas el juego. No está mal, ya digo, el primero no está mal. Esos artistas underground. Un estilo propio y al final... Pero el mundo del arte no estaba preparado para su estética cinética. Acabó haciendo retratos como todo el mundo. Así que les dio lo que querían y empezó a falsificar obras maestras. Era su modo de castigar el mal gusto. Iguales. Iguales. La Venus con el cigarro me gusta. No te voy a mentir. Ahora lleva un club nocturno en Westside. Conocido por ofrecer un exótico cóctel de música ruidosa, coloridos espectáculos de luz y un poco de peligro. Y es aquí, ocultas en algún lugar, donde hallaremos las plumas de la cola de Clockware. Artistas. No sé qué planea hacer Dimitri con las piezas de Clockware. Pero esos planes acaban hoy. Será The Light Cooper y la banda en... Dime qué va a haber en plan película. Guay, menos mal. Esto menos mal que no se pierde. The Black Chateau. Vamos ya a por el gabacho. Artista popular underground. Que se cree profundo. Podría ser el jefe final perfectamente. Es el arquetipo que se puede odiar más. Volvemos a París después de la última que liamos ahí. ¿Estás tú seguro? ¡Uh! ¿Mundo abierto? No, es nivel ligeramente abierto. Parece. ¡Oh no, botellas han vuelto! ¡No! ¿Cómo? Para jugar como Sly para vender botines y comprar artefactos. Déjame golimmear. Conectándose a la robarred. Detonación, puños de fuego. ¿Puedo comprar mejoras para los otros mamarrachos? ¡Guay! Bomba de humo. Eh, no es Matrix. Tengo 36 de pasta a mi nombre. Sabía que tenía que haber destrozado más cosas en el museo. Después de eso no sé cómo vamos a pasar por los buenos de la película. Aquí jodiendo cosas porque sí al azar. Puños de fuego sí suena bien, no te voy a mentir. Pero si son tan efectivos como el del oso del primer juego me da un poco lo mismo. Eh, puedo salir de aquí... Ah, triángulo, es verdad. Que en esta época no sabe el triángulo para las cosas. Vamos a usar a Sly tampoco es que tenga más opción. Pero puedo volver a mi guarida, lo cual es nuevo. ¿Sabes qué, Bentley? Atracar este club va a ser un auténtico placer. Comparto tu entusiasmo. Pero antes de entrar, debemos realizar algunas tareas de reconocimiento. Botellas. ¿Qué estás pensando? Botellas. He instalado esta antena especial en el piso franco para ayudarnos en nuestro primer trabajo. Piratear la señal del satélite de Dimitri. Las coordenadas de la baliza de salida se han cargado en tu binocón. Dirígete a esta posición y te daré instrucciones sobre nuestro objetivo. Voy hacia allí. Gracias, Comic Sans. ¿Por qué hay botellas? Tengo una pregunta antes de nada. Si usas el botón L3, ya sabes, joystick analógico izquierdo presionado. Sí, sí, sí. Transmitiré a tu máscara de ladrón marcadores virtuales que te ayudarán a orientarte. Si no hay marcadores a la vista, usa el joystick analógico derecho para mover la cámara y buscarlos a tu alrededor. Recuerda que las vistas desde los tejados son siempre mejores. Ok, vale. ¿Esto pa' qué? Fascinante. El mensaje que acabas de encontrar parece alguna pista. La descifraré aquí, en el piso franco. Entre tanto, intenta encontrar más pistas. Cuántas más tenga, más fácil me resultará descifrar el código. Mentira. Mentira. Habéis reciclat la frase del primer juego. Cuántas más tengas, más fácil sea no. Tenlas todas o no pienso hacer una mierda. Que es distinto. Oh, hay botellas y... No hay grupos de botellas. Hay una botella cada 500 metros. ¿Por qué han tenido que volver las botellas? Era feliz cuando dejé de buscar botellas. Las botellas han vuelto para perseguirme en mis pesadillas otra vez. Se puede correr y siempre lo olvido. Pero es que me extraña que haya que tener que darle un botón para correr, entonces... Creo que debería ir al objetivo de todas formas y coger las botellas ya luego si eso. Pero salvo por las botellas. Sin saber nada ahora mismo todavía, claro. ¿Qué ventaja tiene dar vueltas con un mamarracho por el mundo? Aunque los mundos parecen más... Circulares, más abiertos. Parece algo más sacado de... No tan lineales. Parece... Algo sacado más de un Hitman... Oh, oh. Que deslay cooper. Lo cual puede querer decir que sí que va a haber que infiltrarse. Y que no te vean es bueno y todo eso. Ya veremos. Es un trogolodita. Lo cual puede ser bueno. Y tener que mantener pulsado el botón de correr siempre me va a... A dar algún tiro en el dedo. Pero bueno. Oh, Dios. Venga, ya van vestidos. Van con la boina y... Tienes que morir solamente por eso. Tío. Vas con la boina y con el traje de rayas. Que te den. Tienes que morir tú también. Por cómplice. Por dejarle vestirse de gabacho. A tu compañero. No hay... No, no. No tenéis sentido de la moda. Maldita sea. El caso es que... Después de matar a unos cuantos franceses. Solo porque sí. Vamos a hacer el objetivo, supongo. Pero dinero no estoy consiguiendo una mierda. Lo cual es bueno. Tú no vas de gabacho. Tú puedes vivir. Pero como veas otro... Se me va a despertar la vena asesina. Y nada, en instantáneas salvo yo. Ya veremos. Supongo que me irán diciendo poco a poco... Las cosas de hacer. El objetivo está ahí, pero hay un gabacho. Lo cual, honestamente, no es ningún problema. Muerte y destrucción. Nos parece especialmente interesado. Sly, necesito que piratees la red de comunicación de Dimitri... Para poder acceder a su base de datos. ¿Y se supone que debo hacerlo? Para empezar, tienes que subir a lo alto de esa torre. Luego, orienta la parabólica hacia mi antena del piso Franco. Si quieres subir por algún objeto, salta y pulsa el botón círculo para acabarte. Intenta subir por esa tubería. Bien, salta y pulsa el botón círculo para subir tuberías. ¿De acuerdo? Tres antenas... Me da cosa cuando los personajes de videojuegos dicen... Dale al botón este. No sé. Ojalá hubiera alguna forma de camuflarlo. Sigue rompiéndome la cuarta pared demasiado. ...cerca de objetos interactivos como esta parabólica. Cuando estés cerca de estos marcadores... Pulsa el botón círculo para usar el objeto. Botellas. Genial. El primero está listo. He cargado el próximo punto de ruta en el visor de tu máscara de ladrón. Lo que tú digas. Y recuerda, pulsa el botón L3 para localizar el siguiente objetivo. Se inventan que tengo una... Binoculares y una máscara de ladrón para poder ver chorradas en el mundo. Se podrían inventar algo también para darle al círculo. Yo qué sé. No sé. Manita sea. Es demasiado. Y todo círculo, ¿verdad? Todo círculo siempre. El círculo al poder. Lo malo del mundo abierto... O bueno, medio abierto. No es realmente abierto, abierto, pero... Sí que son niveles un poco más... Más extensivos. Distintas rutas. Lo bueno de los caminos lineales es que puedes hacer... Puedes planear zonas... Con bastante precisión. Diseñar los niveles. Porque sabes que la gente va a tener que ir por cierta zona. Para que haga ciertas cosas. Así a lo mejor... Se va a poder... A lo mejor los caminos van a ser más sencillos. No lo sé. Pero el caso es que tocar las cosas de tocar. ¿Para qué estoy haciendo esto? No me acuerdo. Me lo ha dicho Barney. En una de estas sin subtítulos. Y aunque agradezco no ver las Comic Sans... Está bien. Solo queda uno. Activa el visor de tu máscara de ladrón pulsando el botón L3 para encontrar el último punto de ruta de antena. Recuerda que las vistas desde los tejados son siempre mejores. Si lo... Si mantienes pulsado el botón R1, mientras andas, echarás a correr. Pero cuidado. Seguramente alertarás a los guardias que estén cerca. Ya, ya, ya lo sé. Sé, sé correr. Gracias. ¿Por qué tiene en contra Benley, Barney? En contra de los subtítulos. ¿Por qué nada más que a él no se los ponen? Es como yo. Es porque... ¡Uh! Unos y ceros. Eso es hackear. Porque cuando hackeas, básicamente ves unos y ceros volando delante de tus ojos en todo momento. Muy bien, Sly. Ya estoy descargando los datos del ordenador central de Dimitri. Todo en una noche. ¿Y a dónde vamos ahora? Tu próximo trabajo consiste en entrar en el club y hacer algunas fotos a las plumas de la cola de Clockwork. Para entrar... Es algún fetiche raro. ...es que volarte en una antigua bodega que hay bajo la ciudad. De acuerdo. Voy hacia la bodega. De acuerdo. Pero... Eso suena como otro nivel. ¿Me he vuelto loco? Lo cual quiere decir que debería conseguir las botellitas de las narices antes de hacer la siguiente misión, ¿verdad? Porque esto suena como... Ahí hay un tiempo de carga y es un nivel nuevo, con nuevas botellas. El agua me sigue matando, supongo, ¿no? Soy una canoa. Intentaré no matar a la gente por si acaso hay alguna... ¡Uh! Recompensa al final del nivel o algo ahora que parece que hay más o menos infiltración, pero... Supongo que echaré un vistazo rápido y buscaré las botellas... Pero a lo mejor no va a haber 30 botellas aquí fuera. No me han explicado. No me han explicado. Ya que... ¡Ups! Cámara. Ya que... Me dicen... ¡Uh! Dale al círculo, dale a no sé qué... ¿Me podían decir antes de nada para qué sirven las botellas? Porque sé que necesito todas. Eso no me cabe duda. La pregunta es si aquí estaban todas o en el siguiente nivel también va a haber o... Necesito información. Así que asumiré que hay 30 botellas aquí. ¿Cuántas tengo? Trece. Madreta sea. Pues no he conseguido ninguna. Prácticamente... Ahí tengo que poder entrar. Supongo que utilizando el coche. No veo a nadie. El frameate supone que va a 60, pero de vez en cuando tanquea que da gusto. ¡Ah! Vamos a suponer que... No, no puedo darle al círculo. Eso está de dor, no. Vale, nada. Voy a hacerlo fácil y dejar de complicarme la puñetera vida para saltar una puñetera verja. Que tampoco es que... Pero espero porque no me lo han dicho todavía. Ya digo, no spoilers en el chat. ¡Uh! Tranquilidad. Aunque intentaré no mirarle cuando tenga alguna duda porque prefiero descubrir las cosas según el juego quiere. Si hay cajas fuertes. Porque a mí honestamente recuperar las piezas del clockwork o como se llame. Yo que sé, salvar al mundo de quien sea. Debo encontrarlas todas. Me has dado un trofeo por tener la mitad. ¿Qué me estás contando? O por perder más tiempo que un mamarracho en lugar de ir a donde me han dicho que tengo que ir. ¿Debo encontrarlas todas? Supongo que sí. No sé para qué. Pero... Es coleccionable y coleccionable bueno. Y por bueno quiero decir una pérdida de tiempo nada más que para sumarle tiempo a esto, pero... Lo importante es si hay cajas fuertes. Me da igual la historia. Me da igual todo. Yo solamente quiero... Tengo una duda. Si la contraseña será por fin 123. Durante todo el primer juego la contraseña nunca fue 123. Y en este juego tiene que ser 123. Tiene que haber alguna caja fuerte y será 123 la contraseña. O si tiene cuatro dígitos esta vez porque lo han complicado más, 123, 4. No falla. Pero lo importante es que haga fuertes. Estúpidas botellas están súper escondidas. Esto va a ser un trabajo. Porque en el primer juego más o menos golimmeando... ¡Ah! Bueno, puedo esconderme debajo de la mesa. Nunca miran debajo de la mesa. Hola. Tun, 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 tun. Infiltración profesional. Las botellas están bien escondidas. Eso es malo. Eso es malo. Porque en el primero te daban poderes. Serán casi obligatorias. Pero eran mucho más fáciles de conseguir. Aquí estoy más perdido que un burro en un garaje. Botellas. No tendremos ningún radar de botellas. Barney. Ponte a ello que no estás haciendo na' que los. A ello que no estás haciendo na'. Un radar de botellas, por Dios, se paga solo. Madre mía, la tenía en light y no la había visto. Ha sido casualidad cogerla prácticamente. ¡No hay nadie! No, no soy nadie. No des la alarma. No des la alarma. Ha sido un gato. Era un gato. Falsa alarma. Me cago en... Gabacho sí que lo mato. Oye, si no se... Estúpido Gabacho. Al agua a nadar con los cocodrilos. Con los cocodrilos franceses. Desde el tejado se ven mejor las cosas, pero no hay botellas en los tejados ya, porque las he cogido todas. Esto es demasiado frustrante. Necesito botellas. Mi familia me pide vino. Nada más que vino. Barato francés. ¿Y quién soy yo para decirles que no, para negárselo? Maldita sea. Ah... Oh, voy a... Joder, si es que... Además, a veces las tengo delante y es que no las veo. Es ridículo. Sobre lo que me he saltado ya un millón. Voy a dar una última vuelta más. Muy, muy rápida. Fan de las botellas, tu padre. Deja de darme logros, ni siquiera las he conseguido todas todavía. No me des tantos logros, dime pa' qué. Estoy haciendo esta mamarrachada. Puede que esté yendo a estas zonas que no debería ir todavía o algo. Nah, seguro que hay una botella por aquí. Ahí hay una botella, sin duda. Y ahí hay... Madre mía... Madre mía... No puedo llegar a... No, ouch. Tú eres francés. A por él. O sea, es posible... Con lo bien que estábamos en Egipto de vacaciones... Me cago en... Hemos tenido que ver aquí a los cabachos estos ahí. Ah, sacreble. Joder con las ratas. Que encima son ratas francesas. Están aquí... Haciéndome el rata tu y la casco porro. Que no. Que no. Hostia puta. La cocina de autor es toda mentira. Vale. Es todo un sacacuartos. Y no seréis capaces de convencerme de lo contrario. Pero hay más botellas. Así que... Solo faltan 10 ya. Me faltan un 30% de todas ellas. Y me ha costado un huevo encontrar las 20 que tengo. Por las últimas 10 que son las escondidas. Muérete. ¿Cómo mierdas? Ah, hay otra cosa de bajar. Por lo menos el sonido de infiltrarse lo conservan. Aunque parece que es un poquito más bajo. Tum, tum, tum. Sé que hay otra. Pero... Supongo que por ahí... Alguna botella así escondida en la vecindad. Me cargaré más chimeneas para que os ahoguéis ahí dentro de casa con el humaco. Tantas me faltan, maldita sea. Porque esto es bastante más complicado. En el primero, quieras que no. Además, podías repetir el nivel. Te saltamos una o dos. Pues... Los niveles como eran corticos. Pero esto es absurdo. ¿Quién necesita tantas botellas? Sí, por lo menos fuera, ¿verdad? La frase de Barney. Tío, has encontrado todas menos... Ponle 5. Voy a tardar media hora en tiempo real. Paga micropagos o algo así. El caso es que estoy... Al final, estoy matando a todos y destruyendo todos. Al final, ¿en qué ha cambiado desde el primer juego? Nada. Al final, es muerte y destrucción a cascoporro. Y está resultando lo más económicamente viable. Porque además me estoy haciendo de oro. Volvamos a los tejados, supongo. Pero... Me gustaría completar el primer mundo. Pero como todos los subniveles... Tengan botellas y sean tan abiertos... Vamos a tener un problema gordo. Vamos a tener un problema grande. Porque a mí no me pueden decir... Colecciona no sé cuánto y que no lo coleccione. No está en mi naturaleza. De... Todo lo que no esté pegado al suelo para mí. Y al fin y al cabo, con la estética del juego... Pues viene a cuento. Pero me parece que esta zona de aquí no la he explorado, ¿no? Si tuviera algo de orientación... A lo mejor tendría sentido. Por aquí creo que sí que estaba. Ahí estuve, pero no... Digamos que no lo exploré lo máximo, lo máximo. Vamos de perdidos al río. Algo por aquí... Las noticias... Son mentira. Pensad por vosotros mismos, maldita sea. Es un dispensador de periódicos automático... Y además que se queda abierto es gratis. ¿Qué pasa? Os estoy jodiendo a las noticias por si... Os controlan el mensaje. ¿Qué queréis? Pensad por vosotros mismos. Si lo hago por vuestro bien. Ya me quedan... Y al final, que me ha atacado el enemigo... Ha sido bueno para ver esa... Que de otra forma no hubiera visto... Esa botella, pero... Aún así... Os estoy liberando del control mediático. Me tenéis que dar las gracias. Espero que no haya botellas dentro de las cosas. Ah. Joder. Estuve aquí y pasé de la botella. Porque sí. Y ahí hay otra. Me caguen. Cinco botellas me faltan. ¿Dónde estará? Sabe Dios. Botellas. Hola. Espero que... Si hacemos el siguiente nivel ese de las alcantarillas que me ha dicho... Y volvemos a salir al lobby principal... Y esto es el lobby principal... Me voy a cabrear. Por haber cogido todas las estúpidas botellas. Y será lo que va a ocurrir. O sea... Lo tengo bastante, bastante claro. Es que salí por aquí. Como el nivel es circular... Dito a la vuelta. Pero creo que el jardín está ya explorado. Ahora sí. No he mirado encima de los árboles. Y algo me dice que encima de los árboles va a haber movidas. No, no parece. Ahí hay algo. Lo que no he oído... ¿Dónde está el objetivo? Porque no me suena de haber visto el objetivo. No lo veo. Y a lo mejor estuviera o estuviese por ahí. Maldita sea. ¿Me van a poder cinco botellas? La respuesta es sí. Lo más probable... Pero no me gustaría... Vamos a ver por aquí... No puedo yo con estas cosas. Me estreso. Ahí atrás tiene que haber algo. Pero ya estuve. Tío... Si ya no quedan botellas... Aunque sea por el placer... De ejercer... Mi propia ley seca con los franceses estos... Y que no puedan beber... Su vino barato este... Embotellado. Que lo venden a precios desorbitados. Nada más que por la marca. Nada más que por el nombre. Pero vamos... Que todo el mundo sabe que es fachada y poco más. Me cago en... Ya no empieza a merecer la pena. Pero nada... Una hora... ¿Cómo puede haber... Si he mirado todos los botes? Cuatro. Y cada vez... Venga... ¿Cómo? No. Esto no es normal. Mal... Uh... Me puedo cargar las mesas. Lo cual es contraproducente a múltiples niveles. Pero... Ese barco nada vale. Tal vez estar por arriba tanto sea malo. Voy a tener que bajar... Con el populacho. A mezclarme... Con la población. Porque... El resto tienen que estar en el suelo. Maldita sea. Eh... Buena. Y espero que no haya ninguna botella que haya que tener cierto poder... Para poder llegar a alguna zona secreta para cogerla. Pues si no sí que la vamos a tener. Cuatro botellas. Voy a bajar a la raza del suelo. Esto es ridículo. Aunque primero... Joder. La madre que me parió. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al contrario. Porque estoy dando la vuelta al círculo. Ah. Ahí está el objetivo. No. Ahí hay una cosa mágica que brilla. Y las cosas mágicas que brillan... ¿Por qué estaba brillando aquí una cosa? ¿Se lleva alguna moneda? Estoy dando las vueltas... Bueno, bolsillos. Pero si apenas he conseguido para comprar ninguna mejora. Estoy dando las vueltas siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a... Vamos a utilizar un nuevo ángulo en la vida. Ahí abajo he estado, eh. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo prácticas de mimo? Cabachos. De verdad. No les puedes sacar. Se quejan de... Del estereotipo y luego no les puedes sacar de ahí. Voy a dar las vueltas en el sentido contrario. Porque en todas las barandillas que hay ahí un poco medio escondidas me estoy perdiendo todas las botellas. Y seguro que esta no es la primera que me ocurrió. Hay que usar un nuevo ángulo, una nueva perspectiva. ¿Por qué? Veo cosas brillando aquí, fantasmas. ¿Qué es esto? Pequeñas hadas. Me intentan guiar. Por el camino del alcoholismo. Quiero encontrar ya las botellas. Y... Sé que están vacías, se supone. Con notas dentro. Con notas secretas. Pero... Siempre queda... Siempre queda en el culo. Siempre queda ahí lo mejor. Quedan ahí los restos que están ahí ya. Además más concentrados. Que se ha evaporado lo demás. Está ahí... El grumo. De abajo. A lo mejor por aquí. Haciendo el... ¿No? Que ahí es donde están todas las vitaminas. Y es lo mejor. Lo sabe todo el mundo. ¿Dónde mierdas estaban las? Me voy a cargar la mesa. Solo por si acaso. Joder. No es... Venga ya. Me has pegado levantándote. En serio. No te enfad... No. ¿Sabes qué? Que os den. Me voy a los tejados. Encontrarme. Paso de vosotros. Y estará toda la guardia ya alertada. Y me da lo mismo. Y no hay nada. Estoy literalmente recorriéndome los mismos sitios una y otra vez. Pero... Pero... ¿Qué le voy a hacer? Hay un tonto que ha escondido 30 botellas. Tengo que contarlas yo. Porque no había otro tonto. Para buscarlas. Y mira atrás del suelo. Esto no puede ser. Y el frame. Ya te caigas que giro la cámara se vuelve loco. Es absurdo. ¡Ea! Voy a explorar todo el nivel 5 veces. Maldita sea. O sea, sé que esto va a ser cansino de ver. Más cansino es jugarlo. Pero hay que coger botellas... Supongo. Por motivos. Tío, tengo 26. No te vale. Barney, joder. Algo podrás hacer, mía. Me carga el DJ. Eso no es música de verdad. Coger la bandurria. Y... Sobre todo... La gaita. Es la única música que aceptamos aquí. Las estatuas tal vez tengan algo que ver. Tío, aquí hay muchos recovecos. Tiene que haber alguna botella por obligación. ¿Eres tú una botella? No, pero estoy destruyendo la propiedad. Lo cual siempre es bueno. Aquí en el agua no puede ser. Eso técnicamente es una botella. ¿No nos vale? ¿No? Lo mismo nos da, ¿no? Honestamente no sé dónde pueden estar. Estoy a punto de darme por vencido. Lo cual quiere decir que todo el tiempo este que hemos perdido... Va a valer absolutamente para nada. Para cero. He conseguido el 80%. Me va a valer para un mojón muy grande. ¿Qué hace una botella ahí? ¿Qué coño haces? Por lo menos dar la vuelta al revés. Me ha valido para una botella. Ahora ya solo me quedan tres. Dios mío. Esto va a ser insufrible. ¿Atento al sonido? ¿Las botellas hacen ruido? Las botellas quieren ser encontradas porque yo me atrevería a decir que no vale. El objetivo está aquí debajo de mis narices. Que cada vez me veo más tentado a entrar y punto. Pero lo de las botellas aquí es una crueldad. Las botellas hacen ruido ¿cómo? ¿Qué ruido hacen? Describírmelo. Y no digáis ruido de botella. Aunque probablemente sea ruido de botella. ¿Pero qué ruido hace una botella? Si he quitado la música y he dejado los efectos, me puedo volver loco en silencio aquí por los tejados haciendo el mamarracho. Voy a andar por el suelo. Es literalmente lo único que me queda por hacer. Buenos días caballeros. Vengo a comprar vino. Supongo. No. No. He decidido pacifista. Modo pacifista. Llamar a quien os salga de los huevos. Yo vengo a emborracharme. Así que podéis hacer lo que queráis. Que yo hasta que no consiga el vino barato este no pienso irme de aquí. Y me voy a romper los coches también. Porque es la típica borrachera. De que estás ahí súper ciego por la noche. Y dices coño. Vamos a joder. La propiedad privada. Y dices un coche. Y le revientas el parabrisas que dices. Pues como no es mío. Tiene que estar súper arriba en el tejado ese. Tienen que estar súper arriba en el tejado ese. Oh dios. Eso es malo. Chicos no habréis escondido alguna botella ¿verdad? Me cabrearía bastante. ¿Botellas? ¿Botellas? ¿Más botellas? ¿Nadie? ¿Botellas? ¿Eh? ¿Una botella de recuerdo por lo menos? ¿Quiereis potenciar el turismo supongo? Voy a cargar todas vuestras mesas con vuestras torres y vel. Solo porque puedo. Pero esto me está valiendo de absolutamente nada. El ruido este lo hacen las antenas. No las botellas ¿eh? Por ahí abajo he ido. Hola. Tun tun tun. Eso soy yo intentando esconderme del tío ese. Que vamos. Ni lo he intentado. Pero bueno. Me voy a dar por vencido. Es ridículo. ¿Dónde habéis metido las botellas? De verdad. Esto no es forma de organizar una fiesta. Ni es nada. Que tienes que ir. Dar cinco pasos por lo menos. Para llegar a donde están las botellas. No puede ser. Quiero que me vengan un camarero de estos. Franchutes. Con el bigote. Este. Finico. De lapicero. Con una bandeja. Con canapés. Y con el alcohol. Y con la bebida. Y decirle. Garzón. Emborracheme usted. Y ya que se encargue él. Porque me canso de pensar. Y esto es. Esto no. Aquí arriba tiene que haber. Me cago. Aquí arriba tiene que haber algo. Porque la única forma de venir es. No. Aquí ya he estado. Y si me cargo el reloj. Así solo porque sí. Voy a bajar al suelo otra vez. Pero ahí está el objetivo. Y esto va a ser lo peor del mundo. Pero me voy a rendir. No será que no he buscado. Pero me ha tenido que saltar todo. Cuando te acercas un enemigo por detrás. Se pone en plan sigiloso. No me he dado cuenta. Y ya estoy matando a la gente por matar. Ya la ira homicida. Ya. Ya me he puesto violento. Después de tanta borrachera. Tanto vino barato. Luego te duele la cabeza por la mañana. Se pone uno violento. Porque no puede ser. Además el servicio es terrible. Ya digo. No. Aquí no viene nadie a servirme. Ni viene nadie a nada. Voy a hacer un último intento a subir para arriba. Porque tiene que haber algo ahí arriba. Y probablemente sea una botella. Como mucho dos. Y efectivamente me faltará una. Por conseguir. Pero aquí arriba puede haber algo más. Lo cual va a ser frustrante a más no goder. Tengo que poder subir a ese tejado. Tiene que haber alguna forma. Pero mi salto no da para tanto. Pero yo lo. Eh. No. Bueno me rindo. Se acabó. Que le den a la estúpida ciudad esta. Y a sus habitantes. Que son mayormente ratas y. Sapos. O sea que tampoco. Y que le. Engañen con el vino este. Falso. Que le han cambiado la pegatina. A otro. Yo voy a seguir con mi destrucción de la propiedad. Esto parece especial. Y si eventualmente me dan alguna misión. Y se vuelve aquí. Bueno será. Pero las tres botellas tienen que estar en algún sitio especial. Me niego a creer de que. Me las haya saltado. ¿Dónde estaba el objetivo? Dale al L3 para que no valga para nada. Ah aquí. Vámonos. Para mi vergüenza. Es lo que trajo. Sí. Vámonos.